No hablamos. No. En el viaje de la vida, toma su tiempo aprender que el trayecto está lleno de retos. Trabajas duro por un sueño. Te esfuerzas por alcanzar esa meta. Y en el último momento, ves cómo se te escapa entre las manos. La decepción a veces es un trago amargo, pues a nadie le gustan los segundos lugares. Sin embargo, el fracaso es uno de los grandes maestros en la vida. Ya que nos muestra lo que realmente queremos. Y aunque no podemos volver atrás, sí podemos corregir nuestros errores. Gracias. Pero claro, nadie dijo que enmendarlo sería fácil. Y sí, es duro perder más de una vez. Pero no hay que darse por vencidos. que la vida vuelve a sorprendernos. Por eso, nunca hay que cerrarle la puerta. Y por el contrario, hay que recibirla con los brazos abiertos. Aprender a disfrutarla como si fuera un sueño del que jamás quisieras despertar. Eso sí, cuando pensabas que la aventura había terminado, la vida te sorprende nuevamente. Y descubres que el viaje apenas comienza. Y que lo mejor está por venir. Mundo Cuervo. Un suspiro en cada experiencia. Buenos días a todos mis queridos amigos agentes de viajes. Qué gusto verlos otra vez en esta semanita que tenemos unos invitados de lujo. Y hoy, bueno, pues iniciamos con todo lo que da con nuestra queridísima amiga Araceli Ramos, directora de Relaciones Públicas de Cuervo. Y bueno, Araceli, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ale, muchísimas gracias a ti, a ustedes por permitirme compartir con tu audiencia, con tantos amigos de esta industria turística, lo que estamos haciendo, pero estar cerca. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que ahora estar, más que nunca. Definitivamente sí. Y es un temazo que nos vas a presentar ahora, que es tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Creo que es una manera sumamente positiva, que positivismo necesitamos ahorita en estos momentos de ver la situación actual. Totalmente de acuerdo, Ale. Yo creo que todos ahorita ya estamos llegando a un momento de que tenemos que ver las cosas, no lo que ha pasado, lo que está pasando, sino empezar a ver qué es lo que viene, cómo lo vamos a recibir, cómo vamos a vivir esta nueva normalidad, cuál va a ser lo que vamos a enfrentar, pero de una forma positiva, porque definitivamente yo creo que mi madre siempre decía de verdad que cuando era niña yo me decía, Ara, de verdad, todo lo que sucede, el sol vuelve a brillar y brilla más fuerte después de la tormenta. Así que creo y siempre he creído en eso, así que vienen tiempos buenos, tendrán que ser muy buenos. Así es. Deben de, y nosotros debemos de estar listos y muy positivos para hacerlo y pues nos encantará que inicies con tu presentación, no te quito más tiempo porque se me hace importantísimo, interesantísimo tu tema, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, vamos a hablar entonces acerca, no de las cosas malas, sino de lo que viene. Hay un gran hombre, Albert Einstein, que nos ha dejado tantas enseñanzas y una de las cosas que él siempre nos dijo es no pretendamos que las cosas cambien. Si siempre hacemos lo mismo, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad hace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen las, la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. y es muy cierto. Nosotros tenemos que, en este momento, y que ya todos estamos cansados de escuchar día a día y que el COVID y que este, y el golpe y sí que nos ha, todo eso lo sabemos y lo hemos escuchado muchísimas veces todos los días. Ya es cierto, no lo vamos a ocultar, es algo que estamos viviendo, pero vamos a prepararnos para lo que viene, vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es repensar la situación. Hay tres cosas que tiene una crisis, una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para toda la vida. La solución es ahorita lo que todos estamos ahorita ya pensando, los protocolos de higiene, de seguridad, qué va a pasar, cómo vamos a volar, cómo vamos a viajar, qué será llegar a un aeropuerto, a un restaurante, a un hotel, cómo vamos a subirnos a un crucero, qué sucederá. Yo hoy en la mañana estaba platicando con Dina Ramírez, nuestra gerente de ventas de Mundo Cuervo y le decía, Dina, cómo viene, cómo vamos con todo esto y platicábamos precisamente del tren. Ahora, cómo va a ser, cómo va a funcionar nuestro tren. Estamos encontrando esas soluciones porque todo tiene una solución. La gente después de esto va a tener más ganas de viajar y de descubrir si algo creo realmente es que en momentos como este lo único que nos trae de enseñanza y de experiencia es que revaloramos más las cosas, apreciamos más las cosas, nos damos cuenta de tanta gente que es importante en nuestra vida, de tanta gente que no lo es, de tantas cosas materiales que no necesitamos para vivir, pero también de tantas cosas que queremos vivir y sabemos que viajar es uno de los grandes experiencias, sueños que nadie queremos dejar a un lado en nuestra vida porque esas son experiencias que es lo único que nos llevamos, lo que comemos, lo que vivimos, lo que viajamos, lo que bailamos, lo que reímos y eso es viajar, esas experiencias, hay una fecha de caducidad porque aquí ¿qué es lo que estamos esperando? Que llegue la vacuna y eso va a ser, en ese momento vamos a sentir también tantas cosas pero mientras todo esto pasa y además que vamos a aprender a vivir diferente porque definitivo esto ya llegó para quedarse, no se va a ir, entonces vamos a aprender a vivir y bueno, y una enseñanza para nuestra vida que es lo que hablábamos, así que ¿hacia dónde vamos? ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar lo que tenemos que hacer es recuperar y construir la confianza, eso es lo único que en momentos como esto se ha perdido y tenemos que recuperarlo, ¿cómo vamos a recuperar esa confianza del viajero, de nuestro cliente? Hay muchas cosas que tenemos que hacer y ahorita prepararnos para ese momento porque es construir y vamos a generar un valor, un valor que nos va a ayudar a seguir nosotros el camino correcto y algo que tenemos que entender, esa confianza es porque la gente pronto, ahorita, tanto el de negocios como de placer, ahorita la gente dice ¿qué hago? pero sí reservo un vuelo o no, puede ser junio o será julio o agosto, hay una incertidumbre que nos está ahorita a todos acompañando, hay que empezar ya a planear lo que viene porque sí se puede, es esta confianza que vamos a construir con nuestros clientes, con nuestros aliados y créanme que sí se puede porque vamos a convertir, vamos a hacer este factor de cambio, cambio es lo que viene y cambio es lo que queremos vivir, la que sigue por favor, entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? en primer lugar creer que sí se puede, vamos a quitarnos ya de todas estas creencias y de estar pensando en negativo y ver la cosa, hay que ver lo bueno porque hemos salido de muchas y esta saldremos adelante con más fuerza y con más ganas, así que vamos a la que sigue y vamos a ver cuáles son las acciones que tendremos que tomar y en primer lugar, bueno, tenemos que estar bien enterados de todo lo que está sucediendo sin caer tampoco en tanto pánico con tantas cosas que estamos día a día escuchando, pero hay que ser transparentes con todo lo que nosotros estamos viviendo, hay que aprovechar las redes sociales que son maravillosas, pero acuérdense que son nuestros mejores o nuestros peores enemigos, hay que utilizarlas de buena forma, con un contenido, que sea con un mensaje positivo, que sea aspiracional y que hagan que la gente vuelva a soñar con viajar, que tengan ganas de viajar y de volver a realizar todo lo que a lo mejor además teníamos en el tintero y que ahora sí lo podemos hacer, hay que planear nuestras estrategias de venta, ahorita dar el mensaje, quédate en casa, quédate en México, porque además sabemos que el primer destino a donde vamos a ir, donde nos vamos a sentir más seguros es en lo regional y en lo local, entonces vamos a empezar con eso, vamos a planear a lo mejor viajar por Jalisco y después será por otro lugar de México y después empezaremos a cruzar las fronteras, porque todo esto lo tenemos que hacer, hay que, algo que es muy importante, hay que estar en contacto con nuestros clientes, esa cercanía la gente la agradece, no les pasa que ahorita que estamos en este confinamiento de repente recibes un mensaje o un whatsapp o una llamada de alguien que tenías años de no escuchar y dices que linda sorpresa y era nomás para decirte cómo estás, el cliente quiere eso, quiere hacer ese acercamiento, sentir que estás pensando en él, hay que involucrarnos, qué es lo que necesita, qué es lo que está pensando, qué está y hay que tener la información, la comunicación ahora va a ser también clave del éxito, la gente quiere saber qué va a suceder cuando llegues al aeropuerto, qué tienes que llevar, qué tienes que esperar, que no olvidaste nada, que todo eso van a ser herramientas poderosísimas y hay que crear alianzas, mucha unión, este es el momento de que nuestros embajadores de marca, nuestros aliados salgan al mercado y hablen de lo que estamos haciendo, quiénes son nuestros viajeros que vienen en la siguiente etapa, quiénes van a ser los primeros, los milenios que no tienen miedo, que dicen yo voy a enfrentar esto y claro que lo puedo hacer, como les decía, vamos a viajar primero local, regional y después internacional, tenemos que estar conscientes y con conocimiento de la seguridad sanitaria, algo que es muy importante, la gente va a querer viajar por calidad más que por cantidad, experiencias que vamos a vivir y que vamos a disfrutar y que es lo que queremos ahora, algo que es muy importante y que ahora lo estamos viendo, los espacios abiertos, sustentar, sustentabilidad y sostenibilidad, que es muy importante, los dos, la gente lo quiere vivir y lo último, si desde antes sabíamos que el viajero quiere descubrir lugares para vivir experiencias, ahora más que nunca lo tenemos claro, la gente no va a viajar solamente por ir a conocer y a tomarse una foto en la Torre Eiffel, no va a viajar solamente por ir a estar junto a un edificio, es por experiencias, por disfrutar, ahora valoramos más nuestro tiempo, nuestro momento y lo que estamos haciendo. Así que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como Mundo Cuervo, como José Cuervo? Una empresa socialmente responsable, una empresa que no solamente nos atrevimos hace 20 años a creer que podíamos construir un producto turístico y traerle a Jalisco y a nuestra bebida nacional un nombre y un lugar y un estatus que fuera reconocido en el mundo. Más que nunca, ¿qué estamos haciendo ahora? Por la parte de José Cuervo, estamos haciendo ahora el apoyo que tenemos que hacer. Acabamos de dar apoyo a 11 mil meseros en México a través de despensas que estamos dando credenciales, vales de despensa a los meseros para que puedan ellos en estos momentos ayudarse a sobrevivir. ¿Qué más estamos haciendo? Nos estamos uniendo con las cadenas restauranteras y con restaurantes que quieren participar. Ahora, compran ustedes un bono de 500 pesos a cualquier restaurante para que tengan flujo. Ellos se comprometen a que durante los seis meses que pueden utilizar ese bono, en lugar de ser de 500, van a dar 700 pesos, o sea, 200 pesos que pone el restaurante por tener ahora ese flujo, pero aparte Cuervo dona copas en cortesía para esos comensales. Eso es hacer alianzas. Tenemos que ayudarnos y darnos la mano. Y se puede porque la gente está ávida y está contenta de trabajar y de hacer equipo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por la parte de Mundo Cuervo, ¿qué estamos haciendo? Trabajando ahora arduamente en todos estos protocolos de higiene, de seguridad, de todo lo que vamos a tener que manejar para que la gente que nos visita venga confiada y contenta a seguir disfrutando de la magia de la elaboración de nuestro tequila. Nos ha costado tanto trabajo llegar a donde estamos que no vamos a echar esto en saco roto. Al contrario, es momento de reinventar y de repensar y de innovar y de cambiar y de hacer que todo esto sea mucho mejor. Este tiempo nos ha ayudado para tener nuestras instalaciones mejor que nunca. Entonces, vamos a ver y de dónde venimos nosotros, cómo nacemos. Y esta historia, como ustedes saben, yo tengo más de 25, digo, 24 años trabajando en Cuervo. Voy a cumplir 25 años, lo cual me hace sentir tan orgullosa y tan feliz de trabajar en una empresa que no solamente ayuda y aporta pero que sigue creyendo en la capacidad y en lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Y para dar un pequeño, ¿dónde está ahora José Cuervo? ¿Quién es José Cuervo en el mundo? Empresa 100% mexicana con mucho orgullo y que hasta el día de hoy sigue siendo la empresa número uno en venta de tequila en el mundo. 100% mexicana. Y eso lo digo con todo el orgullo del mundo. ¿Dónde estamos o quiénes somos? Somos la empresa número uno en venta de tequilas en categoría 100% de agave en México. La que sigue, por favor. Somos una empresa que también vende en Estados Unidos que es el consumidor número uno de tequila en el mundo, obviamente por la población y porque además y afortunadamente para toda nuestra industria las margaritas y la forma de celebrar es tan maravillosa que bueno, Estados Unidos se ha convertido en el consumidor número uno. Y bueno, somos allá la compañía número uno. Estamos en el número 10 de todas las compañías de bebidas espirituosas en Estados Unidos y la número 8 a nivel mundial, lo cual habla de lo que puede de las marcas mexicanas y lo que podemos hacer en la conquista en el mundo. Pero les voy a decir atrás de qué marcas estamos. Marcas muy fuertes y marcas muy, muy grandes. En el mundo que somos la número 8 estamos atrás de marcas gigantescas como Smirnoff, Johnny Walker, Bacardi, Jack Daniels, Captain Morgan, Absolute, Jim Beam, compañías muy, muy fuertes. Y en Estados Unidos que son casi, casi las mismas marcas, más algunas como Fireball, Crown Rayoal, que son marcas muy fuertes. Pero esto nos sigue posicionando a una marca mexicana que ha creído en México y ha creído en nuestra capacidad en el mundo a través de nuestros tequilas. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo estamos comparado a los demás tequilas? Y ahora lo van a ver. Esta es la marca. En la siguiente diapositiva verán cómo estamos en el mercado. Aunque hay marcas muy fuertes y que nos han posicionado en el mundo también y que somos aliados, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es posicionar la categoría tequilas, que la gente prefiera tomar un tequila que un ron, que un vodka, que un whisky. Y así es como estamos en este momento, pero seguimos creciendo y de la mano, acompañados de toda esta gran industria. Y no ha sido fácil que hemos hecho. En la siguiente diapositiva verán el tequila en el mundo. Ya es cuando alguien habla de nuestro país y se refiere a México, la segunda palabra que viene a la mente de la gente es tequila. Esa es la segunda palabra. Nosotros, afortunadamente, bueno, nos sentimos tan felices porque esto ha hecho que en películas, en comerciales, en canciones, cuantas canciones se han escrito que tienen la palabra tequila. Y vamos a ver aquí en estas diapositivas algunas películas, algunas escenas de grandes momentos que han sido en la historia y que nos hacen solamente tener un posicionamiento. Y ustedes, como saben, ahora que hay en Netflix y que tenemos tiempo de ver que están mucho más, hay tantos programas y tantas películas y tantas series basadas en la historia del tequila. José Cuervo, simplemente nacemos en el año de 1758. Nosotros éramos José Cuervo antes de que México fuera México como país. Nacemos en ese año, tenemos más de 260 años de historia de producir tequila, de transmitir raíces, cultura, tradiciones, abolengo. Y ahora, con todo lo que estamos, con esa maravillosa gastronomía y que la gastronomía mexicana es patrimonio de la humanidad, podemos presumir tanto de esas fusiones, esos maridajes. Ahora, a mí me encanta cuando me escriben y me dicen, oye, Araceli, ¿podrías ayudarnos a dar una cata maridaje o una queremos tener en Argentina, en España, en Brasil, en tantos países, en Estados Unidos, ahora para el 5 de mayo, hacer estos maridajes de cocina mexicana con la bebida mexicana. Y algo que también nos debe de llenar de orgullo es que, como ustedes saben, tenemos 18 denominaciones de origen en nuestro país, que son denominaciones de origen cuando productos mexicanos solamente pueden ser producidos en cierta región de nuestro país. Y nosotros tenemos 18. Ya vienen Bacanora, Sotol, obviamente mezcal, estas bebidas mexicanas que solamente van a ser mucho más grande nuestra cultura y eso nos hace muy felices. Y bueno, seguimos hablando de esta magia que tenemos en Jalisco y que es el pueblo de tequila. Nosotros cuando comenzamos con esta gran y maravillosa fortuna de decir somos Cuervo, somos una empresa que tenemos que transmitir en el año 2000 fue cuando se presentó a don Juan Beckman el proyecto de convertir nuestra marca, nuestra destilería en un destino turístico bajo la visión de un gran hombre que es don Juan Beckman Vidal, nuestro presidente y el gran amor que le tiene a México y el compromiso que él había pactado a su padre que era de regresar a tequila todo lo que tequila le había dado a él y a su familia y a tantos y a tanta gente que somos parte de Cuervo don Juan Beckman Gallardo papá de don Juan dijo de la gabe sacaré mi fuerza y a la tierra la devolveré que era un compromiso con la gente y la comunidad de tequila para mejorar la calidad de vida y hacer que la gente tuviera mucho más para vivir y entonces fue cuando nosotros nacimos 2003 abrimos las puertas de Mundo Cuervo ¿y qué es Mundo Cuervo? que sigue por favor Mundo Cuervo que todos y espero que muchos hayan ido ya a visitarlo y si no pronto que estén ahí para recorrer este gran lugar ¿qué es Mundo Cuervo? Mundo Cuervo es un enclave turístico es un destino turístico alrededor de la historia de la cultura de la tradición del arte de la gastronomía de nuestra bebida nacional del tequila es un lugar donde compartimos nosotros la historia de más de 260 años de producir tequila ¿y cuál es nuestra visión? ¿qué es lo que nosotros queremos? queremos consolidar a Mundo Cuervo como una empresa responsable comprometida con el desarrollo económico social y cultural de México a través de impactar a nuestra comunidad y algo que fue muy importante es que nosotros desde que nacimos nos dimos a la tarea de que teníamos y esto lo van a ver en la siguiente diapositiva nos dimos a la tarea de involucrar a la comunidad porque algo que era muy importante si nosotros no hacíamos que la comunidad de tequila se sintiera parte de este proyecto no iban a participar con nosotros no iban a ser parte de lo que nosotros queríamos hacer empezamos con crear abrir estas puertas como les digo en el año 2003 abrimos las puertas contratamos gente de tequila hicimos esto fue la punta de lanza para que otras marcas de tequila abrieran sus puertas también para el turismo y que entonces de aquí después naciera la ruta del tequila no solamente con más destilerías sino con más pueblos y con más municipios que están alrededor y que esto se convirtiera en un producto turístico muy importante para Jalisco y para México aquí era tomar en cuenta a la comunidad y ahora les voy a platicar qué hicimos porque además era involucrarlos dar trabajo que la gente supiera que el beneficio era para todos que iba a haber una derrama económica y esto lo trabajamos con ellos que la gente ya no se fuera a trabajar a Estados Unidos que se quedara porque había una forma de vida había un futuro y había por qué seguir aquí y cuál es nuestra misión en Mundo Cuervo desarrollar proyectos turísticos comerciales y culturales que reinterpreten los valores de México y que brinden una experiencia de calidad y que ayuden al posicionamiento de nuestras marcas obviamente este es el hogar es donde todo nace es donde nosotros llevamos a nuestros visitantes para que vivan la experiencia y vivan la historia y vivan cada caso cada paso de la bebida nacional pero también de esa historia de José Cuervo es un lugar que los que han ido saben que ahí se vive se vive el tequila no solamente se bebe y ahora les voy a poner una gráfica muy interesante para que vean en el año 2003 que abrimos que recibimos 18.253 visitantes al año pasado 2019 recibimos casi 200.000 visitantes y vamos ya muy cerca de los 2 millones de visitantes por estos en estos 17 años 2 millones de visitantes que además sabemos que cuando la gente va y los tratamos bien y hay calidad y hay calidez y hay todo lo que queremos compartir la gente realmente se enamora de un producto turístico y además se lleva la marca este año los números serán muy diferentes pero eso no importa seguiremos creciendo y recuperando y haciendo lo que tenemos que hacer con ese compromiso para tequila y para el tequila esto obviamente a partir de 2003 que abrimos la puerta ha sido un crecimiento paulatino yo me acuerdo que en algún momento la gente me preguntaba oye Araceli pero ya tienen competencia porque ya otras marcas abrieron sus maravilloso la competencia es lo mejor que podemos tener la competencia la competencia nos hace ser creativos innovar hacer y no sentarnos en nuestros laureles pensando que la gente va a venir porque ya hicimos algo todo el tiempo tenemos que estar cambiando tiene que ser diferente porque muchos de nuestros visitantes son visitantes que van a tequila cuando viene la familia cuando vienen amigos entonces son repetitivos y no podemos tener la misma experiencia no pueden vivir lo mismo porque ya no querrían ir tenemos que ir cambiando y eso es lo que ha hecho nuestro logo al inicio era un logo con un agave con un este cuervo tuvimos que ir adaptándonos a la modernidad ir cambiando ahora es mucho más minimalista lo pueden ver ahora en la siguiente diapositiva como vamos cambiando en espacios en lugares en la siguiente diapositiva verán 2015 fue cuando nosotros adquirimos ya nuestro tren José Cuervo Express que ya estaba en operación nuestro hotel solar de las ánimas que ahora vamos a ver y a platicar un poco más de él pero también nuestra hacienda la hacienda centenario un lugar extraordinario para eventos no podemos detenernos tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir aportando y ahora con más experiencias experiencias cuando la gente va a recorrer y a conocer el proceso de elaboración del tequila que puedan vivir unos entre el tiempo que quieran compartir el interés que tengan por conocer más acerca de tequila algunas veces y lo vamos a ver en la siguiente estas experiencias algunas veces eran solamente el recorrido otros quieren una cata de tequila otros quieren un maridaje con una comida otros quieren ir al campo otros quieren además envasar su propia botella de tequila es lo que a ti te interese yo por ejemplo a veces me pongo a pensar y digo si yo hago un viaje y estoy en los viñedos en Francia obviamente quiero vivir todo lo que yo pudiera para poder traerme esa gran y esa maravillosa educación acerca de vinos la gente así lo quiere vivir entonces esto es maravilloso y bueno ya también tenemos no solamente el solar de las ánimas ya tenemos otro hotel que es el hotel Villa Tequila y bueno abrimos también inauguramos hace dos años un centro cultural maravilloso que es un sueño es un museo realmente lo podríamos llamar con seis salas de exposición con una exposición charra que no existe una colección tan bella en ningún lugar de México y que vale la pena ir a vivirlo una sala de arte popular una sala del maestro Felgueres que es también maravillosa y por supuesto una sala que nunca dejará de ser impactante que es de carruajes y que vale la pena ir a vivir ¿qué es lo que vive una persona un grupo cuando van a mundo cuervo? empezamos por los campos de agave donde conocen todo el proceso yo siempre digo que en la tierra es donde nace todo y cuando la gente va y vive desde el momento en que toma en que cómo crece un agave cómo se reproduce cómo es tan bonito cómo se siembra cómo se cosecha cómo se hace la jima la gente valora lo que hay atrás de una copa de tequila nosotros de verdad que ya cuando la gente toma el tequila de un shot o de otro y decimos no así no porque el tequila merece el respeto la dignidad el orgullo merece beberse besito a besito no de un trago es poquito a poco porque esto es parte de verdad de regresarle a nuestros gimadores y a nuestra gente agradecerles y darles y es un respeto por tantos años este agave simplemente tarda de 7 a 10 años en crecer en madurar para poder ser gimado así que un tequila blanco cuando lo tenemos en una copa a lo mejor son 9 10 11 años de trabajo de manos mexicanas merece ese orgullo y esa dignidad después nos llevamos a la rojeña que es nuestra destilería en donde conocen todo el proceso paso a paso lo van viviendo en todos desde la cocción la fermentación bueno molienda fermentación destilación y la maduración en la siguiente podrán ver esa es una de las nuestras salas de catado cuando la gente quiere aprender cuál es la diferencia entre un tequila blanco reposado añejo porque es muy interesante y créanme no hay una comida una cena en donde estemos que alguien no hable de tequilas o de vinos o de bebidas y que cuando tú sabes y conoces esto es increíble después obviamente tenemos nuestra cava de reserva de la familia que es extraordinaria donde es un lugar exclusivo pero muy bello para vivir los mejores tequilas el mejor tequila de la casa tenemos también nuestro tren José Cuervo Express que como ustedes saben hace dos horas de Guadalajara a tequila y recorre el paisaje agavero que es patrimonio intangible de la humanidad otorgado este nombramiento por la UNESCO y que nos hace sentir muy orgullosos ver ese paisaje es como un río como un mar de agaves azules y cuando vemos el agave junto a otras plantas nos damos cuenta de ese color azul maravilloso en el tren también tenemos diferentes experiencias que son con los vagones diferentes vagones ahora van a ver por dentro como en este vagón todo la belleza de disfrutar y que desde niños y adultos lo disfrutan porque no solamente son los grandes también los niños que jamás se imaginaron subirse a un a un tren la que sigue por favor para ver los vagones y aquí pueden ver ustedes como esto es este se va ahí la gente va disfrutando y viviendo esas bolsas llevan un box lunch con este su desayuno o su o un box lunch para la tarde que en el momento en el siguiente vagón podrán ustedes ver uno de los vagones de más lujo donde servíamos unas charolas divinas con comida y que ahora a lo mejor regresaremos a esos maravillosos box lunch por las restricciones y protocolos que tendremos que seguir pero es un tren maravilloso con su bar y donde la gente vivirá la experiencia del tequila ahí se da una cata la gente aprende escucha del tequila en la siguiente diapositiva ese es nuestro hotel solar de las ánimas un hotel de 93 habitaciones categoría especial Relais Chateau que como ustedes saben para ser Relais Chateau necesitamos tener los estándares de calidad más altos es un hotel que realmente vale la pena la siguiente también es un lugar ahí lo van a ver de nuestra de nuestro hotel continuamos con nuestro restaurante que es la antigua casona que es alta cocina mexicana y después nuestro bar Chucho Reyes que es una belleza también y que se disfruta la siguiente es nuestra hacienda el centenario un lugar para llevar a cabo eventos en esa explanada que son realmente bellos aunque también adentro de esta cúpula está nuestro salón nuestra hacienda y también llevamos ahorita la siguiente diapositiva podrán ver este en la siguiente nuestros salones esta es una tercera parte de los salones y que son también realmente hermosos para eventos protocolarios eventos muchas bodas la que sigue es nuestra tienda de raya que es un lugar único en el mundo una tienda de raya con una barra que mide 23 metros y que es extraordinaria la siguiente es nuestro hotel Villa Tequila que antiguamente era los sabolengos por si alguien lo visitó un hotel precioso que era una hacienda y donde hasta las caballerizas se convirtieron en habitaciones un hotel boutique que tiene una cocina extraordinaria y además es muy acogedor y muy lindo en total tenemos tres restaurantes que son el hotel el restaurante que está en el hotel solar de las ánimas la antigua casona el hotel de Villa Tequila digo el restaurante de Villa Tequila y por supuesto la fonda Cholula que ha sido nuestro restaurante de mucha tradición y de muchos años y que es una fonda donde vamos a comer unas ricas flautas un pollo a la valentina los platillos calicenses unas tortas ahogadas deliciosas y eso es lo que se vive ahí más un platillo muy tradicional que son el alambre agavero en una penca de agave que es muy lindo este es nuestro centro cultural Juan Beckman Gallardo en donde les digo que la construcción el edificio es bellísimo pero lo que hay adentro de cada sala es un descubrimiento y es maravilloso no solamente dentro de las salas pero afuera porque tenemos en los pasillos una historia y colección de máscaras prehispánicas que es verdaderamente bellísimo y en la siguiente podrán ver tenemos ya una cafetería que si nosotros cerráramos los ojos y los abriéramos sin saber dónde estamos a lo mejor creeríamos que estamos en una cafetería del centro de París es una belleza donde ahí se produce el pan gelatos chocolates es muy lindo y también podemos ver en la siguiente ya vamos a terminar es nuestro foro José Cuervo en donde llevamos a cabo eventos festivales conferencias lanzamientos muchos eventos artísticos y culturales para la gente de tequila donde traemos orquestas desde filarmónicas hasta orquestas populares y es desde la sonora santanera hasta grandes maestros de la ópera y ahora es un área donde tenemos una capacidad para mil cien invitados mil cien personas pero con una expansión que ya está en proyecto y ahora podremos ver algo que ha sido muy importante y que nos distingue a tequila y que trabajamos en esto arduamente fue en hacer de tequila el primer pueblo mágico inteligente de México y aquí a través de grupo JB y la fundación Beckman se hizo alianzas con Google y con IBM y con diferentes instancias para nosotros convertirnos en un pueblo inteligente lo cual nos ha hecho ser un ejemplo y una punta de lanza para que todos los pueblos mágicos de México quieran ser parte de esto y lo que es muy importante es decir que hay que buscar alianzas la gente si quiere participar y quiere ayudar y esto ha hecho que tequila sea un lugar que está conectado ya si ustedes llegan pueden abrir su este conectarse para ver si hay donde hay hospedaje que restaurantes hay si hay algún festival algún evento especial esto es extraordinario seguimos trabajando y además lo que hemos hecho es que estamos ayudando a que otros pueblos mágicos nos vean con esa visión de ser un ejemplo y además cuando dicen es que les van a copiar no es copiar es seguir y es compartir los buenos ejemplos porque es lo que tenemos que hacer en la siguiente diapositiva solamente verán y muy brevemente hacia dónde vamos no nos detenemos seguimos creciendo seguimos invirtiendo seguimos haciendo y construyendo para tequila para su comunidad y para Jalisco y para México un producto turístico que nació para ser grande para ser el mejor y para distinguirnos y ser una visita obligada cuando se viene a México así que con esto termino y tenemos un video muy rápido que es hacia dónde va algo que ha sido muy muy que siempre hemos pensado que en México igual que en todo Latinoamérica nos cuesta tanto planear a largo tiempo sabemos planear lo que va a pasar en un mes en dos a muy corto tiempo pero a largo tiempo don Juan Beckman se dio a la tarea y nos dio a la tarea a todos nosotros y junto con gobierno con iniciativa privada con instituciones educativas de crear y de hacer un programa y un proyecto a dos mil cuarenta porque obviamente si nosotros queremos crecer en turismo en visitantes tenemos que crecer con todas las necesidades de tequila agua luz drenaje servicios todo lo que se necesita y que todo esto será mucho más vivienda todo lo que requiere un lugar para crecer con éxito y crecer con uniformidad y como debe ser que es lo que hemos hecho crear este proyecto bajo la dirección de nuestro presidente don Juan Beckman Vidal para hacer de tequila el pueblo mágico que sea el ejemplo de nuestro país así que vamos a ver un video hacia donde vamos nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es a donde vamos al año 2040. Así que con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con más fuerza que nunca, despegaremos después de esto para seguir alcanzando y logrando los sueños y las metas que tenemos. Muchísimas gracias. Y obviamente, señor Beckman, está haciendo todo por este pueblo de Tequila, no nada más por Cuervo, sino por todo Tequila, que lo ha impulsado y lo ha hecho crecer de una manera increíble. La verdad es que muchísimas felicidades a ti y obviamente a toda la empresa de Cuervo. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Y lograr tantos sueños. Gracias. Porque ya en el pueblo de Tequila. Hay cabal, hay cabal, hay cabal, hay cabalgatas, paseos en globos. Hay tantas cosas que vivir. Y antes cuando la gente decía, bueno, ¿y qué hay que hacer en Tequila? Ya es un mundo de oportunidades. Digo, ya hay muchas cosas que hacer, ya vale la pena quedarte a dormir porque hay tanto por hacer, además de la parte cultural, exposiciones, eventos culturales y eso hace que Tequila cada día adquiera más riqueza, más futuro en la parte turística y, por supuesto, creciendo en la parte de industria de reuniones. Porque poco a poco vamos también recibiendo más y más grupos corporativos y más empresas que después de a lo mejor trabajar unos días aquí, quieren culminar o quieren terminar con esta experiencia del Tequila o muchos lanzamientos de marcas que lo quieren hacer en algo muy mexicano, pues qué más mexicano que Tequila. Así es, estaba aquí yo leyendo todos los buenos, son puras alabanzas para ti, que muchas gracias, que felicidades, que excelente, que gran ejemplo turístico del que debe hacer en México, felicidades. Bueno, muchos, muchos comentarios a tu presentación, a tu persona y obviamente a Cuervo y a Tequila. Ara, es un honor tenerte aquí en Club ATC, muchísimas gracias por participar y por recibir y aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues ya terminando esta cuarentena nos vamos a disfrutar de un Tequilita a Cuervo. Pero por supuesto, los estaremos esperando con los brazos abiertos, ya listísimos para reanudar todo y con más fuerza, más fuerza que nunca. Pero gracias por todos esos comentarios. Yo creo que todos estos años lo único que hacen es que sigamos creyendo y queriendo más lo que hacemos y trabajando con más ganas. Eso sí. Exactamente. Las ganas tenemos que renovarlas ahora que salgamos a la nueva normalidad, que no sabemos muy bien claro cómo va a ser, pero tenemos que estar preparados para todo. Y pues muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que estuvo increíble. Nos transportaste allá y nos inyectaste mucha fuerza y mucho positivismo, como siempre lo haces, mi ara. Un abrazote y muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, Ale. Gracias, Luis. Y no se vayan, bueno, sí se vayan, pues, pero mañana los espero a todos ustedes. Vamos a tener a Jorge Goytortúa, CEO de CBX, así que no se lo pueden perder tampoco. Les dije que esta semana estábamos, pero con manteles largos. Muchísimas gracias, gracias, Sara. Nos vemos mañana.